¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esto debe ser muy raro. Bueno, para mí es bastante raro, entonces me imagino que para ustedes también. Está por ahí Ray y desgraciadamente no puedo estar en México en estos momentos porque estoy aquí en Nueva York. Estoy filmando una cosa. Entonces no puedo estar ahí, lo cual me da mucha pena porque sepan todos ustedes que Ray es un hermano del alma y que me dio una profunda alegría y un orgullo tremendo saber y escuchar que su nombre había sido el indicado por haber ganado este premio. Por esta novela llamada Rendición, que ganó el premio Alfaguara de Novela 2017. En fin, estoy muy contento, muy muy contento por él. Por ti, Ray, espero que estés escuchando esto. Bueno, aprovecho ahora que está todo mundo viendo también para hacer la disculpa un poco más formal. Te pido disculpas por no estar ahí. De verdad me hubiera encantado, me hubiera encantado estar en México en estos momentos. Le mando un saludo a Guillermo Arriaga también, a Guillermo Fadanelli, que están por ahí. Me hubiese encantado estar ahí en esta mesa de discusión, de presentación, de elogios que has de estar recibiendo. Es un fantástico libro y solamente para llenar un poquito, un poquito de quizás proponer una discusión ahí, a lo que estarán hablando, o más bien me encantaría escuchar de ti, querido Ray, es, por ejemplo, los personajes de repente lo pierden todo, de repente pierden una narrativa general del mundo que conocen y se remiten, sobre todo el personaje principal, el narrador, a una... a un entendimiento del universo muy elemental, que ahora podríamos decir que es un poco... ¿qué será? Que le pertenece al campo, que le pertenece a personas que están en contacto con algo más simple, más inmediato y no contaminados, que será por toda esta interacción social que tenemos hoy en día. Entonces me pregunto si en un futuro próximo, sucediendo un apocalipsis, una guerra civil, una guerra mundial con la que comienza este libro, si hubiese esa necesidad de remitirse a esas cosas, a esos pilares elementales, a esa vida, como si fuese un punto de partida tácito para el entendimiento del ser humano en sociedad. Me pregunto si es así. No sé, me dejó girando bastante. Pero eso, para mencionar una cosa particular del libro, en realidad tengo mucho que decir al respecto, pero este mensaje tiene que ser corto porque si no los voy a aburrir de sobremanera y además no se vale. Me encantaría estar ahí para discutirlo, para preguntarlo, para ahondar en la celebración de este libro y sobre todo proponerle a todos los que estén escuchando, viendo esto, que lo lean, que lean el libro de Ray Loriga, que es realmente fantástico, es increíble. Es de mi hermano, de mi carnal, de mi compañero de Cuanta Batalla. Acá hago una pequeña confesión. A Ray le he contado y le he dicho muchas cosas, muchos secretos, muchas ilusiones, muchos deseos y me encanta ver que siempre, a pesar de que el tiempo pasa y de que la comunicación no se da de la forma en que quizás deseamos, porque a veces no nos encontramos, porque a veces no estamos en el mismo lugar y porque por mail o por teléfono no es lo mismo. Ahora, al recibir este libro, veo mucho de lo que, quizás de lo que hemos hablado, de lo que he hablado con él. Sí, siento a Ray en cada chiste que hace en el libro, en cada momento irónico, cínico, y sobre todo en todas esas conclusiones tan bellas y tan mágicas y tan esperanzadoras también, que él siempre tiene. Siempre tiene una frase final para darle cierta esperanza y cierto ánimo a cualquier situación, a pesar de que quizás a él le gusta más ser o navegar con la bandera de pesimista. Y no, 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 al decir eso justamente le va a decir todo lo contrario. Pero bueno, les mando un abrazo gigantesco y querido Ray, te quiero mucho, me da mucho, mucho, mucho gusto que hayas ganado este premio y qué orgullo poder leerte, poder tener esta oportunidad de poder decírtelo enfrente de todo mundo, de poder decirte que te quiero y que te mando un abrazo enorme y espero que tu estancia en México te la pases muy bien. Un abrazo a todos, disfruten del libro y... Agur. Agur. Gracias.